Una persona que tuvo COVID recientemente sí puede donar, señala la jefa del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Esperanza Asuno Reyes. Y en cuanto a la donación y COVID, si tuviste COVID puedes donar una vez que ya estés asintomático, 14 días después de que ya no tengas ninguna sintomatología, sin ningún problema puedes ser candidato a donar, se te puede evaluar y los requisitos son los mismos que en general, más aparte de tener 14 días completamente asintomático. En cualquiera de las dos unidades hospitalarias se los puede recibir para valorar, con gusto. En cuanto a las personas que fueron vacunadas contra la COVID, también pueden donar, explica la jefa del Banco de Sangre del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Viridiana Valdés Toral. En cuanto a la vacunación, sí se puede realizar la donación de sangre, sin importar el tiempo que tengas de vacunación, siempre y cuando no haya ningún efecto secundario. Si se llegó a presentar algún efecto secundario, cuando éste ya no se presente, o que ya se haya desaparecido, pueden realizar la donación. En cuanto a la, si fue una vacunación por Sinovac, o no recuerdan qué vacuna fue la que se les aplicó, entonces sí que hay que hacer un diferimiento de 14 días. Nada más. Recuerdan que actualmente se encuentran en la semana de la donación altruista de sangre, en los hospitales civiles de Guadalajara. De 8 de la mañana a 1 de la tarde, en los bancos de sangre de los hospitales civiles. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.